Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo práctico de la aplicación del método de precio de Redenta. Antes de entrar al ejemplo, creo necesario señalar que en la aplicación del precio de Redenta, pues hay alguna diferencia respecto del ejemplo esquemático que mostré anteriormente. En mi ejemplo esquemático, a lo que se llegaba mediante la aplicación de una fórmula en la cual se incluía el margen bruto de mercado es a un precio. Lo que en realidad se hace en la aplicación del método de precio de Redenta en la práctica es simplemente comparar márgenes brutos. Y el margen bruto que se compara es el margen dado por la utilidad bruta entre las ventas. Utilidad bruta entre las ventas. Eso es lo que vamos a comparar. Entonces, existe una empresa para la cual yo tengo la utilidad bruta sobre las ventas de un específico negocio y esa utilidad bruta entre las ventas yo la compararé con la utilidad bruta entre las ventas de un conjunto de empresas que realizan las mismas funciones y en consecuencia son comparables para la aplicación del método. Esa es la situación que tenemos aquí en esta empresa Electronic Perú Sociedad Anónima. Entonces, tenemos aquí el, si quieren, el estado de pérdidas y ganancias agregado, pero en el ejemplo lo que estamos planteando es que tiene cuatro líneas de negocio, línea blanca, audio, video y computación. La línea blanca, la línea blanca es la que adquiere de su parte vinculada, mientras que la línea de audio, video y computación más bien son negocios que lleva a cabo con terceros independientes. En consecuencia, siendo el mismo sujeto que lleva a cabo todas estas transacciones, y no teniendo mayor diferenciación de funciones para llevar a cabo los negocios en todas estas líneas de comercialización, pues viene bien aplicar un precio de reventa interno, considerando como comparables los márgenes brutos de las otras líneas de negocio. Entonces, lo que voy a juzgar es si el margen bruto que obtiene la línea blanca es un margen de mercado de cara a los márgenes brutos que obtiene en las otras tres líneas de negocio que se realizan con terceros independientes. Pues bien, vamos entonces al desarrollo. Tengo aquí desagregado el estado de pérdidas y ganancias de todas las empresas, y entonces lo que a mí se me ocurre es, en vista de lo que señalé anteriormente, que las otras líneas de negocio son comparables, calcular el margen bruto de cada una de ellas. Entonces, tengo un margen bruto para audio, tengo un margen bruto para video y tengo un margen bruto para computación. Sobre la base de estos tres valores, aplicando mi técnica del rango intercuartil, ahí haré un valor mínimo, un cuartil inferior, una mediana, un cuartil superior y un valor máximo. Entonces, es así que tengo que el cuartil inferior va de 61.3% y el cuartil superior va de 61.887. Quiere decir que si el valor del margen bruto de la línea blanca está entre 61.3% y 61.887, pues será un valor de mercado y no habrá necesidad de hacer ajuste. Sin embargo, apreciamos que el margen bruto de nuestra línea blanca más bien está en 60.9%, lo que me señala la necesidad de llevar este margen de 60.914 a 1 de 61.6. Muy bien. Entonces, siendo el margen bruto ajustado este de 61.6, haciendo los cálculos correspondientes, tendré un costo de venta ajustado de 13.440, como mi costo de venta inicial era de 13.680, tendré un ajuste en la renta imponible de 240 unidades monetarias. Este será el ajuste en la renta, ¿no? Y bueno, estos son los puntos porcentuales a los que hay que ajustar el margen que iría desde un margen de 60.914 a un margen de 61.6. Entonces, es 0.69 puntos porcentuales, con un ajuste efectivo en la base imponible de 240. Si aplicamos una alícuota del 30%, estamos hablando de un ajuste en el impuesto a la renta de 80, si no me equivoco. A continuación, vamos a ver una aplicación práctica del método de precio comparable no controlado, ¿no? Entonces, a tal efecto, nos hemos imaginado una empresa, Mangos del Perú, Sociedad Anónima Cerrada, que le vendió a su vinculada Mangos de Holanda, residente en Holanda, durante 2009, mil toneladas de mangos frescos de la variedad Haden. Y desea evaluar si los precios a que se realizaron las ventas podrían considerarse que observan el principio de plena competencia, vale decir que fueron pactados a valor de mercado. A fin de llevar a cabo el análisis, se cuenta con la siguiente información. Se sabe que las épocas de cosecha de Perú son de enero a marzo y de octubre a diciembre, en primer término, y que los principales destinos de la producción de mangos del Perú son Holanda, un 41%, y Estados Unidos, un 40%. Todo esto, dicho sea de paso hipotético, para nuestro ejemplo. Esta es la relación de transacciones, mejor dicho, la relación de envíos de mango de que mangos del Perú ha hecho a lo largo del ejercicio 2009. Entonces, tiene clientes a American Mangos, Mangos de Holanda, Mangos Bajos, el mango mecánico, el mango tulipán, mangos de Holanda, nuevamente Américas Mangos, pocos mangos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de transacciones aquí. Y lo interesante aquí es dos cosas. En primer lugar, hay que reconocer que Mangos del Perú lleva a cabo transacciones con partes vinculadas y con terceros independientes. En consecuencia, es posible llevar a cabo un precio comparable no controlado interno. Además, si encontramos la misma variedad, tanto mejor, porque a lo mejor no será necesario aplicar un ajuste por calidad. De otro lado, si encontramos que se llevan a cabo operaciones con terceros independientes con el mismo destino, mucho mejor, porque tendremos coincidencia de mercado geográfico. Y si es en las mismas fechas, pues mejor aún, porque definitivamente las cotizaciones que podamos identificar que se usaron con terceros independientes serán muy buenas aproximaciones a las cotizaciones aplicadas para las operaciones entre partes vinculadas. ¿No? ¡Qué maravilla! Claro, esto es un ejemplo teórico. Por eso es que todo calza. Pero sirve para graficarnos las ideas. Veamos. Del análisis de estas transacciones se identifica lo siguiente. Fíjense ustedes. Tengo las siguientes transacciones que quiero analizar. Operaciones, materia de evaluación. Lo primero es identificar qué cosas es lo que quiero analizar. Habíamos dicho como dato que Mangos del Perú le vendió a Mangos de Holanda su vinculada mil toneladas de mangos. Y esto tuvo lugar en el periodo de cosecha que fue enero a marzo como lo habíamos señalado y habíamos precisado además el otro periodo de cosecha octubre a diciembre. Entonces, en efecto las otras dos transacciones tuvieron lugar en noviembre y diciembre de ese año. Y estos son los valores que se pactaron. Acá están las cantidades y acá están las variedades acá está el cliente holandés que por cierto es subvinculada acá está el destino y las épocas. Muy bien. Una vez que tengo identificadas las transacciones que busco evaluar lo segundo es buscar cuáles son comparables. Para ser comparable tiene que ser una transacción con terceros independientes en lo posible de la misma variedad para evitar ajustes de calidad dirigido al mismo mercado geográfico y en lo posible en fechas muy cercanas. Con esas características identificamos hasta tres facturas. Vamos a volver a la transparencia anterior para corroborarlo pero yo sostengo que la factura 4 la factura 6 y la factura 7 son facturas que podrían servir para comparar las transacciones llevadas a cabo entre enero y marzo. Vamos a ver. Recordemos la 4, 6 y 7. Vemos de la factura 4 que es una transacción en enero muy bien a mangos bajos que es un tercero independiente por un volumen de 250 que es muy parecido a los volúmenes que estamos comercializando. Vamos a la factura 6 que es en febrero que bueno también periodo de enero-marzo ¿no? Con una cantidad también cercana a la que estamos evaluando la misma calidad dicho sea de paso la factura 4 también es la misma calidad a un sujeto que es un tercero independiente y vamos con la 7 que también se tuvo lugar en febrero y bueno una cantidad ya podríamos decir aproximada 150 300 a otro tercero independiente entonces sí digamos que aproximadamente esas 3 facturas podrían ser nuestras podrían representar nuestras operaciones comparables entonces vamos a nuestra técnica del rango intercuartil establezco un mínimo un cuartil inferior una mediana cuartil superior y un máximo perfecto entonces para decir o no que estos valores son de mercado pues tendríamos que ver que se encuentren desde el límite del cuartil inferior que va desde 0755 hasta el límite del cuartil superior que va hasta 077 si está en ese rango si los precios pactados están en ese rango diremos que son de mercado y si no pues no todavía tengamos esos precios y análisis vamos a ver el otro grupo de transacciones que están más bien en las de octubre a diciembre que son estas dos y desde esta perspectiva de este análisis que estamos haciendo yo sostengo que la factura 12, 13, 15 y 16 son digamos comparables vamos y evaluemos tal afirmación 12, 13, 15 y 16 vamos con la 12 la 12 octubre la época la cantidad 250 la misma variedad Jaden tercero independiente la 13 noviembre la misma cantidad la misma variedad otro tercero independiente la 14 cantidad cercana variedad la misma tercero independiente tercero independiente un momentito mangos de Holanda ¿no es acaso nuestra vinculada? sí es nuestra vinculada entonces la 14 no entraría la 14 no entraría la 15 sí a ver volvamos por favor ah claro la 14 no la he considerado tampoco es la 12 la 13 la 15 y la 16 entonces la 14 no entra porque es una vinculada nuestra pero la 15 sí y la 16 también porque son terceros independientes es la misma variedad y unos volúmenes aproximados perfecto y además coincide la estación la época del año en que se lleva a cabo la operación con estos valores nuevamente definimos nuestro análisis nuestro rango intercuartil valor mínimo 0.7 perdón el cuartil inferior 0.715 la mediana 0.725 el cuartil superior 0.733 y 0.740 el máximo valor muy bien acá está nuestro rango intercuartil que va de 0.715 a 0.733 quiere decir que los valores de nuestros de nuestras operaciones bajo prueba deberían estar en este rango intercuartil para estar de mercado veamos el resumen del análisis según nuestro cuadro tenemos que la factura 3 no está en el rango intercuartil hay que ajustar el precio vamos a comprobarlo la factura 3 dice que el precio es 0.65 está lejos del rango intercuartil porque comienza en 0.75 conforme la factura 8 es de 0.7 dice que no está vamos con la factura 8 en efecto es 0.7 fuera del rango intercuartil hay que ajustar a la mediana la factura 14 dice que si veamos la factura no pues aquí hay un problema la factura no si está bien la factura 14 acá está como no 0.72 la factura 14 es de 0.72 esta si está en el rango intercuartil no hay que ajustarla y la factura 18 es 0.71 una vez más no está en el rango la factura 18 0.71 lógicamente está está fuera del rango no la factura 18 de 0.71 si está en el rango porque ah no perdón es 0.71 y el rango intercuartil comienza en 0.71.5 tampoco está en el rango la factura 18 tampoco está en el rango con lo cual también habría que hacer un ajuste ¿no? entonces el ajuste en precio es la diferencia entre el precio de la mediana y el precio pactado estos son los ajustes multiplicado por el número de unidades este es el monto que habría que al cual habría que ajustar que eso más o menos me da unos 45 más 5 unos 50 50 50 unidades monetarias que yo tendría que ajustar por precio de transferencia en esas facturas específicas en virtud de la aplicación de mi método de precio comparable no controlado estimados colegas hasta este punto pues hemos dado una visión panorámica creo completa del tema de precio de transferencia hemos hablado del principio de plena concurrencia hemos hablado del ámbito de aplicación hemos visto lo que es una parte vinculada la forma en que se generan cuáles son las causales comprendidas en la norma hemos tocado algo de ajustes no hemos tocado todos los temas lo debo reconocer en vista del limitado tiempo hemos también dado una visión panorámica de lo que es el análisis de comparabilidad hemos explicado los métodos incluso hemos desarrollado algunos ejemplos prácticos que lo que pretenden es graficar el uso de los mismos hemos también tocado el tema de acuerdos anticipados de precios obligaciones formales el sexto método en fin hemos tratado los temas creemos cruciales importantes y lo que aspiramos nosotros con este curso no es convertirlos en expertos pero si convertirlos en interesados del tema si despertarles digamos el interés que les llame a la investigación que procuren investigar que procuren ampliar aquí hay elementos suficientes tenemos una excelente biblioteca el que le hable está a disposición hay un equipo de precio de transferencia en la gerencia de fiscalización internacional y precio de transferencia tenemos gente con mucha experiencia tenemos gente que está haciendo los análisis de los estudios en este momento hay algún camino recorrido hay algunas cosas que podemos compartir entonces la idea es esa que ustedes se enganchen en el tema que ustedes investiguen que ustedes pregunten también tenemos una biblioteca interesante en los últimos 12 años dos años se han hecho adquisiciones muy buenas de libros británicos libros españoles alguno que otro también argentino como no ellos están bastante avanzados en los temas hay material hay mucho material que se puede compartir y se puede hablar mucho sobre este particular ya digo esa era la idea que se despertara el interés y que bueno este estamos a disposición de ustedes para lo que gusten mi correo es gcrom arroba sunat.go.p estamos para tenerlos encantado de atender cualquier tipo de consulta no duden en escribirme que yo les estaré contestando mucha suerte en su carrera profesional en los temas que vayan a decidir como materia de trabajo en las áreas en las que se han asignado ya digo estamos para estamos para atenderlos muchas gracias suscríbete a los